Aquí se encuentra ya mi madrecita con mi hermana haciendo las pupusas de ayote. Este fue el ayote que fuimos a cortar el día de ayer que se lo mostré en el video. Ya mi hermana hizo la masa en el molino que está allá al fondo. Ahora la está afinando en la piedra de moler. Luego le pasa la masa a mi mamá. Ella ya molió el ayote. Y ahí hace la pupusas así. Para que nosotros disfrutemos de este delicioso platillo salvareño. Hecho aquí en casa, va mamá. 100% casero.